Soy el Hada de la Navidad y vengo para que oremos y cantemos en familia al Niño Jesús. Vengan mis niños, cantemos en esta alegre Navidad. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Oh Sapiencia Suma, del Dios Soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Oh Raíz Sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que has sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ábranse en los cielos y llueva de lo alto, viene chorro cío, como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ven que ya María, previene en sus brazos, ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Y mañana, mis angelitos, volveremos todos en familia a orar y cantar con amor y alegría a nuestro niño Jesús en esta linda y hermosa Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!